hola a todos bienvenidos nuevamente a este canal de medicina china en este vídeo vamos a hablar de los edemas esas retenciones de líquido esas partes de nuestro cuerpo que se inflaman que a veces pues la piel puede estar brillante podemos tener poca flexibilidad en esa zona hinchada de nuestro cuerpo vamos a hablar vamos a ver qué podemos hacer lo primero vamos a hablar vamos a decir que es un edema no que es esa hinchazón que solemos tener pues generalmente en los pies tobillos pantorrillas piernas pero puede estar en cualquier parte del cuerpo no por una acumulación en una retención de del agua ese agua que debería de circular en nuestro cuerpo ese exceso de agua que deberíamos de eliminar pero que por diversos factores pues no siempre es así verdad bien cuáles son las posibles causas por las que una persona puede tener un edema o no una retención de líquido bien pues un exceso de sal en las comidas sabemos que la sal pues va a retener agua por lo tanto si tomamos un exceso de sal y tenemos una cultura de salado y dulce pues vamos a ver que nuestro cuerpo pues le cueste eliminar esa sal problemas a nivel de riñón también problemas a nivel de riñón problemas también a nivel de de corazón también cuando una mujer está embarazada también puede tener edemas retenciones de líquido al igual que al tomar diversos medicamentos y también la quimioterapia entre otros problemas también puede generar edemas muy bien cuáles serían los síntomas bueno pues ahí donde tengo donde tengo esa retención de líquidos pues puedo tener la zona generalmente va a estar inflamada si la muevo puedo notar primero poca flexibilidad puesto que está hinchada poca flexibilidad y tirantez la piel en esa zona también puede estar brillante con brillo y si presionó si presionó con el dedo se va a quedar ahí como un hoyito vale que tengo que hacer obviamente siempre lo digo y siempre lo diré ir al médico porque puede ser un problema más importante no que una una mera retención de líquidos primero ir al médico al especialista él os dará un tratamiento acorde a vuestra patología que más puedo hacer pues trabajarlo con digitopresión a través de la medicina china como ya sabéis entonces vamos a ver unos puntos y lo primero que tenemos que decir es que el edema para la tradición para la medicina china pues está relacionado con varios órganos con varios órganos lo primero que es un edema es una retención de líquido por lo tanto lo vamos a encuadrar en la humedad una de más una humedad es un estancamiento la humedad está relacionada con el elemento tierra con el elemento tierra el elemento tierra bueno sabéis que es bazo páncreas y estómago bazo páncreas como un elemento y y estómago como elemento y ya por lo tanto vamos a trabajar esa humedad con este reino mutante uno de los puntos si vamos con el elemento y en de la tierra que es bazo páncreas pues vamos hemos cogido en el 9 de acuerdo el resonador número 9 ahora diremos por qué 9 de bazo páncreas y y en chuan fuente fuente de la colina y aquí tenéis cómo se trabaja en tonificación esto sería tonificación dispersión tonificación seriales los siguientes en tonificación presionó presionó sobre el punto y giro en giro en sentido horario como veis aquí giro en sentido horario 9 de bazo páncreas es un resonador y en por lo tanto va a estar en la parte y en del cuerpo en la pantorrilla en su cara interna si tocáis el hueso de la tibia vais subiendo hasta antes de llegar a la rodilla ahí está localizado 9 de bazo páncreas vamos a trabajar la parte in de la tierra y porque el 9 porque el 9 de bazo páncreas es un punto muy importante para los edemas pues es el punto maestro el punto maestro de las venas por lo tanto si bueno vamos a hacer un tratamiento general con estos puntos vamos a hacer un tratamiento general para los edemas pero si tenéis problemas en la circulación de la sangre de retorno de retorno este punto os puede ayudar porque es el punto maestro de las venas por lo tanto entonces lo trabajamos en tonificación si vamos al elemento y ante la tierra tenemos a 36 de estómago su san y divina indiferencia terrestre este este sí que lo vamos a trabajar en dispersión y en tonificación es decir que voy presión al punto giro dispersando dispersando la humedad dispersando ese acúmulo que tengo y tonifico y tonifico de acuerdo disperso y tonifico 36 de estómago susan lee que está a tres cuns al ancho de estos cuatro dedos tres cuns como ya sabéis por debajo del hueso de la rótula y por fuera de la tibia de acuerdo lo puedo trabajar los dos a la vez a nivel bilateral es el punto tierra de la tierra si la tierra se encarga de la humedad ojo la tierra se encarga de generar una humedad necesaria justa este es el punto tierra por lo tanto va a equilibrar al elemento tierra va a equilibrar la humedad ¿eh? bien esto por parte de la tierra por parte del trabajo sobre la humedad los edemas también pueden estar relacionados por una mala gestión de líquidos de eso se encarga riñón de gestionar los líquidos puede ser que tengamos alguna patología a nivel de riñón y ese riñón pues no se encargue de eliminar ese líquido ¿eh? y se acumule en el cuerpo por lo tanto incluimos también la riñón con el 5 de riñón suei chuan también en tonificación ¿eh? también en tonificación el 5 de riñón el 5 de riñón va a estar localizado riñones yin por lo tanto en la parte interna del cuerpo justamente en el pie entre el maleolo o el tobillo interno y el talón ahí hacéis una línea y justo en el centro en esa oquedad está el 5 de riñón trabajamos en tonificación para regular esa energía de riñón ¿eh? su nombre alquímico es origen del agua ahí tenéis otro razonador si seguimos si seguimos la tradición también va a incluir a pulmón ¿por qué? porque pulmón se encarga de descender los líquidos descender los líquidos para eliminarlos digamos que pulmón sería el que sopla el que empuja los líquidos por lo tanto bueno también podemos tener una problemática a este nivel entonces metemos a pulmón ¿por qué el 9? bueno vamos a decir primero su nombre en china tai yuan el abismo de la mansión celeste lo trabajamos también en tonificación bien decíamos pulmón pero ¿por qué el 9? porque el 9 es el punto de tonificación del pulmón por lo tanto va a tonificar a pulmón le va a recordar su función además el 9 de pulmón es el punto maestro de las arterias al igual que el 9 de bazopáncreas era el punto maestro de las venas por lo tanto con estos dos resonadores vamos a trabajar toda la circulación de la sangre bueno aquí estáis viendo donde está el 9 de pulmón que está justamente justamente aquí donde tomamos el pulso radial aquí estaría el 9 de pulmón bilateral presionamos y lo trabajamos en tonificación para tonificar ese órgano ese pulmón y como bueno como último punto pues la tradición también relaciona los edemas con el TR el triple recalentador el san jiao porque el TR también tiene una gestión sobre los líquidos por lo tanto bueno pues también está implicado y elegimos el 2 y man puerta man es puerta y líquidos por eso elegimos el 2 por su nombre alquímico puerta de los líquidos es decir para abrir esa puerta porque hay una retención de líquidos hay un edema hay una retención de líquidos por lo tanto vamos a abrir la puerta de los líquidos para ayudar a eliminarlos el 2 de TR el TR san jiao empezaría aquí no en el lado angular an ungueal de este dedo este es el dedo del TR en los 2 el 1 estaría aquí el 2 estaría justamente aquí si lo apreciáis bien debajo del nudillo ahí estaría el 2 de TR ahí vamos a hacer el masaje en tonificación para abrir esa puerta abrir esa puerta de los líquidos bueno pues hasta aquí hemos llegado espero que empecéis a utilizar estos masajes que os voy a ir recomendando la acupuntura o la digitopresión la medicina china es algo que bueno hay que trabajarlo es algo que hay que trabajarlo con el tiempo hay que insistir 2 3 veces por semana de acuerdo también a la patología más o menos grave que tengáis más o menos crónica pues así hay que hacer un tratamiento más largo más largo o no pero darle un tiempo de un mes dos meses para valorar a ver cómo os va funcionando como siempre me podéis dejar los comentarios debajo del vídeo también tenéis ahí el artículo el artículo y el componente emocional deciros que estoy preparando un libro de los resonadores para que lo tengáis con todas las características de cada punto la localización las indicaciones lo que dicen los textos clásicos como el Lin Shu el Shou Wen etcétera está seguramente saldrá a finales de este mes para que lo tengáis todos vosotros y nada como siempre gracias un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego en el siguiente vídeo en el próximo vídeo